El misterio sigue rodeando la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica cuyo rastro se perdió hace cinco años en Portugal y que sin embargo podría estar viva según la investigación que conduce desde hace un año Scotland Yard. La policía portuguesa cerró el caso en 2008 por falta de pruebas, pero en mayo de 2011 sus homólogos británicos lo reactivaron y todo parece indicar que con resultados esperanzadores. Madeleine tenía tres años cuando desapareció en un complejo turístico mientras dormía junto a sus hermanos gemelos y sus padres cenaban en un bar cercano. El matrimonio emprendió entonces una campaña mediática para buscar a su hija que se volvió en contra cuando la policía portuguesa les consideró sospechosos de haber matado accidentalmente a la pequeña. La acusación se produjo en medio de un rosario de filtraciones a los medios y después de que unos perros identificaran olor a sangre y cadáver en el apartamento, si bien los análisis no arrojaron resultados concluyentes. Compadecidos por unos y cuestionados por otros, Kate y Jerry no dejaron nunca de buscar a la pequeña y sus esperanzas de que siga aún con vida parecen haber cobrado peso.